Música 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 Al aire, aire que se va Al tiempo fresco se verá Al aire, estar centro silpIn Música 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 Todo termina de potecina, tengo tamores, obsesanos, salarios, sin parar Sigo temores, no corren con estima, monestresados, ni lo puedo confesar Solo tirado, nunca olvidado, pero habrá encontrado otra forma de amar A la distancia de esta mente que está enseñando, decreto que no es uno sin igual Y si a la mano de tu suelo me iré encontrar, y si a la mano de tu suelo me iré encontrar Y si a la mano de tu suelo luego no podría regresar Al aire y al aire que sepa, al tiempo fresco que vendrá A la distancia se verá, para luego estaré Para luego estaré Para luego estaré A la distancia se verá 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 ¿Por qué estará Sé que quiero hacer Sé que o novio es unandro no te suelo aceptar ¿Se si me pierdó es un niño? No hay Sólo Sé que quiero hacer Sé que quiero hacer No, 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 no. No, 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 no.